No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Ahora oye lejos. Vete si quieres vivir. ¿Y cómo está Narin? Me gustaría visitarla antes de irme. Le hice una oferta a Narin. Dile que la acepte si quiere vivir. El doctor lo examinó. Si en dos minutos no salías, yo iba por ti. Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. Más Allá de las Nubes.